Es un proceso visual de cuidado, tenemos que estar pendiente de la tornillería, valvulería, que todo se funcione a la perfección, ya que transportamos gente. Invitamos a todos los usuarios a que acojan el metro en Medellín como algo propio, que lo cuiden como si fuera algo muy valioso para ellos, porque esto es un patrimonio de nosotros que tenemos que cuidar y enseñar a los que vienen cómo se cuidan las cosas y cuán importantes son para nosotros. Bueno, la invitación más que todo es a acatar las normas que nos rigen en la estación, haciendo el buen uso de la palanca y el botón de emergencia.